se realizó la presentación de lo que va a ser una nueva edición del Ironman en Mar del Plata, volviendo a realizarse en el próximo mes de diciembre, y para conocer un poco los detalles de esta prueba, que por supuesto va a ser su cuarta edición, pero en realidad en Mar del Plata, en pruebas de calle, en pruebas de este tipo, siempre se ha vuelto una ciudad clásica, una ciudad que ofrece unas bondades muy particulares para la práctica de este tipo de disciplinas, está del otro lado de la línea Mariano Patrone, que es el director de Ironman Argentina. Mariano, ¿cómo está? Buenas tardes, los saluda Rodrigo Vivito. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, vuelven, vuelven a realizar un Ironman en la ciudad con todo lo que ellos representan, en movimiento y en desarrollo de una práctica tan particular. Sí, realmente, bueno, hoy la presentación fue bastante emotiva, porque, bueno, habiendo terminado los tres años del primer contrato que teníamos con la marca Ironman, en el momento de que hubiese sido una renovación automática vino la pandemia, y ahí se paró absolutamente todo, y bueno, fueron muchísimas charlas, muchísimas reuniones internas acá con el gobierno de Mar del Plata, con el gobierno de Nación para que esto se pueda hacer, y todos los contratos de ir a firmar con WT Street, que es la empresa de Ironman a nivel internacional, y por fin pudimos anunciar finalmente el lanzamiento de la cuarta edición, con dos años de intervalo, de Mar del Plata. Así que realmente muy contento. Claro, bueno, significa mucho, ¿no? Porque no sé cómo esta historia de los deportistas, siempre hemos hablado del impacto de la pandemia en diferentes deportistas que hacen ciertas disciplinas de constancia, ¿no? Que tenés varias presentaciones, pero para un deportista de Ironman empezar a encontrar otra vez regularidad, es difícil y a la vez muy importante, ¿no? Empezar a salir de toda esta historia que nos tuvo más de dos años en vilo, en definitiva, ¿no? Y bueno, yo creo que mucho del espíritu del triatlón, y del Ironman particularmente, es siempre mirar para adelante, mirar la meta, y a como sea llegar. Y bueno, lo digo siempre, cuando en pandemia estábamos todos paralizados, nosotros estábamos pensando en qué día volvíamos a correr y qué día volvíamos a hacer una carrera, y por eso cuando estaba todo el país y el mundo parado, nosotros estábamos teniendo reuniones con Montenero, con Rabinovich, con Edender, con Edentur, para poner fecha que la fuimos corriendo a la medida que la pandemia se iba acabando. Y realmente el haber tenido todas esas charlas en su momento hicieron posible que, si bien se abría la puerta de una carrera, lo podamos llevar a cabo. Así que eso, sumado a la voluntad y a las ganas que todos los triatreros han mostrado en todo este tiempo, bueno, daba fuerza como para mirar para adelante y concretarlo. Bien, bueno, ahora cómo están organizándose para hacerlo en diciembre, ¿no? ¿Cómo van a ser los plazos y cómo se van a empezar a manejar a partir de este lanzamiento formal que se realizó hoy? Bueno, por un lado, las inscripciones ya están abiertas. Nosotros tenemos la expectativa de la misma cantidad de corredores, por ahí cambiando los porcentajes de atletas nacionales y extranjeros. En la última edición tuvimos unos 500 argentinos y unos 500 extranjeros de 60 países. Nosotros creemos, y es una hipótesis nuestra, que va a haber más triatletas argentinos porque en pandemia han crecido todos los grupos de triatlón y no sabemos cómo va a responder el mundo. O sea, no sé, va a haber más argentinos porque son menos los argentinos que van a salir por el tema del dólar, por el tema de la pandemia, a buscar carreras afuera, como también suponemos que no sabemos cuán liberados están los extranjeros o cuán confiados están para venir a Argentina con todo el tema de la pandemia. El parámetro lo vamos a tener recién, el próximo fin de semana se corre en Florianópolis y suponemos que ahí va a haber una emisión grande porque Brasil es el país que más representante tiene y siempre viene entre 150 a 200 atletas brasileños. Y ahí vamos a tener un panorama que una vez terminada esta carrera, ¿cuántos se anotarán? Después de la organización, ahora empieza reuniones con tránsito, con policía, con salud para empezar a vincular nuestros capitanes y nuestras áreas con cada una de las áreas de la ciudad aunque ya está el ejercicio hecho de circuitos que son los miembros de la última edición del 2019 y caras conocidas que ya es muy fácil interactuar y llevar la carrera a cabo. Bueno, ese es el gran beneficio de encontrar una plaza fija donde estas carreras tienen que empezar a ser reconocidas por esa situación, ¿no? Porque por saber que todos los años tenés un lugar como Mar del Plata con las características y el desafío deportivo en el triatlón y en el Ironman que ofrece la ciudad de Mar del Plata, empezar a encontrar esa continuidad de nuevo de darle respaldo a los triatletas y decir, bueno, todos los años vas a tener Mar del Plata para meterlo dentro de tu calendario, ¿no? Sí, totalmente, de eso se trata. A ver, Mar del Plata es una ciudad ideal para hacer una carrera de este tamaño porque si fuese otro tipo de circuitos se cortaría la ciudad durante todo el día. Tenés en cuenta que la carrera empieza a 7 de la mañana y termina a 12 de la noche y llega el último corredor, 12, 12 y media. Este, al ser todo un circuito costero, es muy lindo para el atleta, para el que corre y muy fácil para la ciudad en cuanto a la coordinación con la vida misma de la ciudad porque no estamos cortando la ciudad al medio porque usamos una calle y demás. Al ser todo costero es bastante simple de ver la logística y muy cómodo para la gente y para el triatleta. Claro, bueno, sí, de eso se trata y por eso Mar del Plata se vuelve un destino elegido en este caso como para otras pruebas, ¿no? De otro tenor, pero el Ironman siempre es un desafío muy particular desde lo deportivo para todo deportista y también para aquel que entrena para este tipo de pruebas. Bueno, después hay que ver qué te toca en diciembre, ¿no? Porque el clima también en Mar del Plata es como tirar una moneda al aire, ¿no? Que es lo bueno también que tiene. Sí, a ver, las experiencias fueron siempre positivas, solamente en el 2019 tuvimos que acortar la parte de natación a la mitad del recorrido porque es una tabla que mide la temperatura del agua con la temperatura del aire y permitía nadar 1.500 metros. Pero después con respecto al clima, sí, es hostil, pero el Ironman es hostil, o sea, no es una prueba fácil, no es una prueba que podemos adaptar. El que corre el Ironman sabe que tiene lo duro de la carrera en sí y las condiciones de clima que cambian la carrera de un momento a otro, así que estamos acostumbrados a eso. Pero Mar del Plata en sí es una plaza ideal para eso y, a ver, todos los buenos comentarios de la gente post-carrera hacen que la gente repita o que inviten a otros nuevos extranjeros a conocer Mar del Plata porque la gente queda impactada realmente con la ciudad. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo es el circuito de Ironman? Ya está en marcha hace un tiempo grande, hace poquito que se pudo empezar de nuevo a darle cierta normalidad en el circuito internacional. ¿Cómo viene el arrastre, digamos, para incluir a Mar del Plata en el medio del calendario? Bueno, Mar del Plata tiene la misma fecha de siempre, es el primer fin de semana de diciembre y ya está instalado en el calendario mundial. O sea, ustedes tengan en cuenta que la distancia full de Mar del Plata, esta carrera de Mar del Plata, es la segunda que se corre en toda Latinoamérica. O sea, esta distancia solamente se corre en Brasil. Argentina, segunda plaza y después ya tenemos que irnos para México, para el resto del mundo, como para ver otros full Ironman. Entonces, ya somos parte de un calendario y eso en la suma de los años se fue notando en la circulación de extranjeros. Esto te decía que el primer año tuvimos solamente un 30% de extranjeros, el segundo fue un 40 y el tercero fue un 50. O sea, cuando más tiempo estás en ese calendario mundial, más gente de afuera empieza a venir y lo vimos sobre todo en europeos, que el último año tuvimos 80 europeos. Tuvimos 60 países representados porque ya la carrera es conocida a nivel mundial. Y eso es lo bueno. Claro, claramente. Bueno, y para inscribirse, aquel que esté escuchando y quiera inscribirse, ¿cómo pueden encontrarlos o cómo tienen que hacer? Es a través de la página oficial de Ironman. Ahí te direcciona hacia Ironman Argentina y dentro de Ironman Argentina ves el Ironman de Mar del Plata. Eso te da el link de inscripción que te dirige a la página de Active y ahí haces todo el proceso de inscripción y online. Bien. Bueno, vamos a ver. Ojalá sea una carrera con esa cantidad de corredores y ojalá también los del extranjero puedan venir y darle también categoría a la competencia. Mariano, gracias por las precisiones. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. A disposición. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mariano Patrones y el director de Ironman Argentina y esta vuelta a la actividad después de la pandemia para el Ironman el próximo 4 de diciembre con estas distancias tan particulares, ¿no? Siempre estamos muy acostumbrados a las carreras de calle y demás. Esto es absolutamente distinto. 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y un maratón. Después de todo eso, te corres un maratón de 42 kilómetros, 274 en definitiva. La verdad, una exigencia máxima y una fecha más que vuelve a recuperar el calendario de nuestra ciudad, ¿no? Con lo importante que es eso.